Tras un operativo realizado por la Policía Nacional Civil a la altura del kilómetro 67 de Tazisco, jurisdicción del departamento de Escuintla, fueron localizados 111 personas migrantes durante el fin de semana. Según información, se transportaban en un total de 31 autobuses, donde fueron capturadas dos personas y puestas a disposición del juzgado de turno. Los migrantes eran provenientes de los siguientes países, Cuba, Venezuela, Uruguay y República Dominicana, quienes fueron expulsados del territorio guatemalteco por incumplir con los requisitos migratorios establecidos. Autoridades de migración detallaron que desde septiembre hasta noviembre han denegado el ingreso de 9.435, de los cuales 8.020 han sido expulsados.